No es para cualquiera No es para cualquiera No es para cualquiera Todo el mundo ya sabe lo que sos Un inmundo come vieja sin corazón Nos dijiste que era tu mamá Y te vieron comiéndotela Come bien Le manoteaba toda la jubilación Le hacías el novio y el camullo del amor Solo Dios sabe cuantas viejas te comiste Pero algún día todo eso va a acabar Come bien Le ja Come bien Le ja Come bien Le ja Come bien Le ja Y ahora si Suena el cartel rojo Si, si Aunque estés muy arruinado No te quedes dibujado Aunque estés muy arruinado Eh No te quedes dibujado Come bien Le ja 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 Todo el mundo ya sabe lo que sos Un inmundo come vieja sin corazón Nos dijiste que era tu mamá Y te vieron comiéndotela Y te vieron comiéndotela Come bien Le ja Come bien Le ja Come bien Le ja Come bien Le ja Le manoteaba toda la jubilación Le hacías el novio y el camullo del amor Solo Dios sabe cuantas viejas te comiste Pero algún día todo eso va a acabar Come bien Le ja Come bien Le ja Come bien Le ja Come bien Le ja ¡Gracias! ¡Gracias!